No entiendo qué estás haciendo aquí ¿Mine? 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 Buenos días. Lávate y regresa, bella dormiente. ¿Por qué hiciste todo esto? No era necesario. Yo no hice todo esto. ¿Qué quieres decir? ¿Quién preparó todo esto? Buenos días. ¿Señorita? Zeng. Nunca vas a decir los buenos días, ¿verdad? Te preparé huevos. Justo como te gustan, revueltos. Ustedes son los mejores y están muy locos. Yo no soy la loca, pero tu novio sí lo es. Me levantó temprano esta mañana para trabajar. No mencionaré el desastre que quedó en la cocina. Por favor, ¿de qué hablas? No dejes nada sucio en la cocina, Mine. Eres el mejor de todos. Muchas gracias. Sí, ya sé. Soy el mejor. Soy asombroso y más que eso. Pero Mine también ayudó un poco, lo reconozco. Por supuesto. Me hizo trabajar en la cocina desde muy temprano. No podía ni abrir los ojos del sueño que tenía. ¿Qué? ¿No fue así? Eh... sí, más o menos. ¿Hablas en serio? Bueno, siéntate. Voy a traer tu té. Zeng, muchas gracias por todo. Por estar aquí para mí. Y por este delicioso desayuno. Por preocuparte por mí. Por consentirme. Te extraño mucho. Ha pasado solo un día. Un día. O sea que tú no me extrañaste a mí. Por supuesto que sí. Te extrañé mucho. Ya vamos a comer. Me iré a lavar el rostro. No, no lo hagas. Porque esto es un hermoso sueño. Y si te lavas el rostro, entonces... te vas a despertar. No, por favor. No puede ser un sueño. Entonces lávate el rostro y lo vas a descubrir esta viaje. ¿Siguen ahí parados? Yo ya regreso. Bien. Siéntate. No. 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 No, no hay problema. Está el doctor. Buenos días. Bien. ferida sellen. Ambelkis, cambia las toallas y limpia toda la habitación muy bien Quiero que quede todo muy limpio Voy a abrir la ventana ¿Qué sucede, Serap? Madre, ya sabes, Azra se fue Quería organizar el lugar porque ella no regresará Belkis, regresa esas sábanas luego de lavarlas Está bien, señora Serap, no lo olvides, Azra vive en esta casa Ella puede irse y venir cuando quiera Es que, madre, te entiendo muy bien, pero creo que ella te ha decepcionado Y no creo que tenga el valor de volver Todos cometemos errores Azra es una chica joven Tal vez no vea las cosas igual que nosotros Pero es nuestro deber enseñarles qué está bien y qué está mal Sí, se fue sin decir nada en absoluto Pero no creo que deba molestarte la decisión que tomó No, no quise decir eso, madre No me malinterpretes, pero esta casa no es un hotel de paso No pueden ir y venir cuando ellos quieran Tal vez no recuerdas que Zeng también lo hace O no lo recuerdas Ay, madre, ¿qué dices? Zeng es mi hijo Y Azra también es como mi hija Tenemos que saber perdonar y debemos tener paciencia Azra encontrará la habitación como estaba Ahora me voy Ay, Azra puede que vuelva, no lo puedo creer La siguiente No, no lo recuerda